Que descanses. Esto es bien. Esto es bien, ya. Gracias. Tuvimos una muy buena conversación. Por lo menos te veo más sereno. Y hambriento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, de verdad te felicito por todos estos cambios que le hiciste a la casa. Bueno, cenamos. Vamos, pues. Bueno, para decirte la verdad no está tan mal. Está bien, más o menos. Es comestible, pues. Ay, pero para no haberte gustado, te lo comiste todo. Mira, casi te comes el plato y te chupas los dedos también. ¿Qué quería? ¿Que botáramos toda esta comida con tanta hambre que hay en la calle? No, eso sería un pecado. No es más, yo tuve que hacer un gran sacrificio. Uy, es que eres decididamente insoportable, Jorge Avellaneda. La próxima vez tú cocinas y yo critico. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero te lo voy a advertir desde ahorita mismo. Yo por lo menos como. Y también critico, pero como. ¿Oíste? Y te lo advierto. Yo soy de los cocineros que necesitan o piden un destapador para cocinar unos huevos. Ah, entonces ¿cuál es tu criticadera y tus aires de chef experto? ¿Vos sabés qué me encanta? Cuando te pones así, engurruchada, que te molesta, ¿vale? Así que tú eres más picada, muchachita. ¿Picada? Yo soy picada. Sí, sí, tú eres más picada. Tú eres más picada. Necio, necio y recontra necio. No, 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 no. No te pongas brava. La comida está buenísima. Los ojos son cariño. Eso es una máxima del niño venezolano. ¡Bum! ¿Y entonces, de qué decidiste, pues? No, no, todavía no sé de por qué. Yo lo que he estado haciendo es nutriéndome para poder conversar con la compañera de mis noches. Caramba, qué delicadeza. Esa es otra de tus mujercitas, me imagino. Ay, te pusiste celosa. Te pusiste celosa, Estrella Santos. Te pusiste celosa. No, hombre, vale. Con la almohada. Esa es. No voy a dejar pensar nada malo. Mira, ¿sabes una cosa? Yo nunca le consulto nada a la mujer. Salvo cuando me preguntan de qué tamaño las quiere. Si quiere más. Si quiere menos. Si quiere que le pongan por aquí. Si quiere que le saquen por allá. ¿Entendiste? Bueno, con esa conversación jamás la va a tener conmigo, doctor. Nunca se sabe, enfermera Santos. Nunca se sabe. Si fuera posible. Jorge Avellaneda, ¿qué haces tú aquí? Bueno, vine a consultar a la compañera de mis noches. A ella, mi almohada. No importa nada. No puede, currame la herida. Y lo que pasa es que en el sofá era imposible consultar nada con mi almohada. No pensarás quedarte aquí, ¿verdad? No pensarás instalarte, Jorge Avellaneda. Porque si el problema es la almohada, usted agarra la almohadita y se la lleva y punto. Escúchale. Escúchale. Señorita, por favor, mira. Ese sofá es matador y esta cama es bastante grande. Yo solamente quiero ir a este ladito. Mira, esta orillita aquí nada más. No, ni lo sueñes. No pienso pasar la noche aquí contigo. Juntos, pero no revueltos. Ese era el acuerdo, ¿no? Pero es que nosotros no nos vamos a revolver. En ningún momento nosotros no nos vamos a revolver. Mira, tú te quedas en tu ladito ahí y yo me quedo aquí en mi ladito nada más. Vale, con mi almohadita nada más. Anda. No, no, pero es que yo sé. Yo sé lo creativo que te puedes poner. No quiero correr riesgo. Esta sería la segunda vez que tratarías de propasarte conmigo y no lo voy a permitir, Jorge. Ay, estrella, por favor. Por favor, conchale, no digas eso. Mira, yo solamente lo que quiero es un ladito. Yo te prometo, yo te prometo que mañana, en la mañana, a primera hora de la mañana, yo voy a ir a comprar un sleeping bag, un sofá cama, un futón. Anda, por favor. Ese sofá es matador. Ya va, ya va. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿El sofá? ¿Cuál es el problema? ¿El sofá? No, no como problema. Yo voy al sofá y tú te quedas aquí cambiando. Eso es todo. Ay, chica, me hagas caras. No seas ni si. No seas ni si. Quédate tranquila. ¿Por qué te empeñas en que algunos de los dos pasemos una mala noche y le dice, ven, no es tu sofá? Yo no soy ningún violador, yo no soy ningún sádico, no soy ningún bicho. Yo solamente lo que quiero es dormir. Estrella, confía en mí. ¿Está bien? No seas ni si. ¡Gracias por ver este video!